feliz martes feliz martes feliz martes como estamos a mí las 12 menos cuarto de la mañana y llevamos ya una pecharro desde las 8 bueno en fin ya hemos hecho todas las gestiones que teníamos que hacer y vamos a ir a hacer comprita ahora a mercadona tenemos que comprar algunas cosas y vamos para allá niña hace un bochornazo que es horrible estoy toda pegajosa al completo soy súper pegajosa me estoy duchando otro dos veces al día bueno me he llegado a duchar yo me he llegado a tres veces al día tres veces al día de la misma calor y de la misma leche porque me pongo la mala leche esta tarde tiene se aquí citar la peluquería cuando y después de la peluquería tenemos que ir al agua porque ayer la madre de ese que nos dijo que es verdad hoy tenemos que llevar a mi madre si tenemos que llevar a la madre de ese aquí al agua porque ayer nos dijo que necesitaba ir para buscar una cosa a ver si la encuentra allí y tenemos que llevarla hemos quedado a las 7 con ella a las 7 a las 7 pues en la peluquería y a hueso vamos a lo de mi madre exactamente el tiempo justo y preciso bueno estamos entrando en mercadona comenzamos el vídeo dentro y tron todos los días menos cuartos ya sea menos cuartos yo de verdad yo de verdad que ellos tienen los cuartos resulta que yo le pedí a ver para que un poco resulta que yo le pedí cita al peluquero para hoy para mí para mí bueno cinco y media seis vale estáis de acuerdo pero eso es lo que me creía yo no el hombre me dijo dos y media una total me da por llamar lo que vería a la hora que 1 y cuarto dice y yo te estaba esperando la hora que digo como si me ha dicho a cinco y media seis y servicios aquí dos y media una digo hay mis armas total ya ha perdido la cita poco él tiene ya otra que la clientela tiene que ir siguiendo sus horas así que a tomar por yo bien culpa mía mi mente privilegiada me ha fallado de vez en cuando me da unos cortos circuitos todo roger y de vez en cuando me tengo unos cortos unos cortos y para arriba para los chistados ustedes no me veis para pagar mucho así que llamamos a lago como esta tarde tenemos que llevar a la señora anna maría lago mi madre pues de camino mientras ella está mira más todos parito por un tiro porque mientras ella está regalándose con la torre por ahí para arriba bajito estar aquí pelándose al fresquito al fresquito y ya está así y he llamado digo oye es de cita hay que coger cita dice no es por orden de llegada conforme van llegando va pelando por lo visto hay cuatro o cinco peluqueros o dos o tres peluqueros uno de los que habrá hay más de dos y tres peluqueros pues yo lo he visto y por lo visto hacen allí pelados movernos y eso en fin y que ese hombre no sé si será también de mujer no lo sé no lo sé pero bueno hablo sin saber cuando me peleen o lo diré total que me voy a llegar a pelarme allí pues yo me tengo que quitar estos pelo ya porque aunque me veáis con muy poco pelo si no sé tricarbo gracias tricarbo pero para no parecerme a trast y el de los cintos o trast y o trast y no me llaman bueno pues eso y así que me voy a ir a hueso caliente allí a hueso voy a pelarme y fuera se lo dice la torre la torre dice sé que vas a perder la cabeza digo no la perdí hace mucho tiempo torre pero la cosita que pase para contar casi tres minutos de de clic para contar que hemos comprado de esta de mercadona torre tiene muy buena y aparte me he comprado yo una tapita de de papalioli porque la torre no comenta nosotros vamos comprando lo que vamos a ir gastando sabe porque no se tropean las cosas y con lo claro que está todo pues bandeja para el horno preparada para las doradas y las doraditas no la meto en la pecera porque estas son las doraditas esta es la que me voy a comer yo y las chicas yo necesito más fuertes y está que tú tú tienes de remesas yo no remesas en el cuarto el tiene el tiene ahí guarda y todo niña necesito alimentarme torre yo también una sardina de eche este hombre un pozo bueno todas vamos a ponerlas y al horno vale las doraditas que quedan buenísimas la muchacha de mercadona ya me las ha dejado limpias me ha quitado las escamas y las tripillas y todo vale además para juntar un enjuagoncito y al sazonarlas y demás y al horno mira lo que he comprado es que soy pecedero rastrero niopecio soy yo miren total he comprado esto para mí para meter dos cucharadas también ya si yo compraste un cuenquito chico porque es para ti solo y es verdad porque al final la niña no me encoge uno y se acabó y ya no prueba más al niño no le hecha cuenta no le gusta y para mí si a mí las papas y yo elegí no uno sino un tenedorcito y la culpación mía pues dice la torre yo te las hago yo un momento compro un botecito y te las hago yo y eso nada yo me la compro esa pero bueno esto me cabe a mí en una muera no lo he hecho para mí ya con la edad que voy cogiendo yo necesito meterle vitaminitas con el fútbol úsame a metas a la farmacia también pues a ver vaya mañana es un pecer roja que se puede que ya me incorporo y ya vienen los vídeos de muy tarde oh my god que me asfixió hay que no ponga al aire que vale muy caro venga que me voy a trabajar me tiene frotadito ya empieza rutinita por cierto sigue tú marinando eso que marina leche que marina todo ese ajo molido de eso un poquito de pimientilla y la y meten el rodajilla a por las rajillas y el tiempo hace de esto ya que de tiempo ahí vamos a venir ya harina o lecho a esto donde está el marina el ajo 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 venga ahora que más escúchame torro venga en serio el ajo la sal ya se la he añadido yo y que más la rodaja de limón métese la por ahí por yo pero avísame espira mira está ahí firmeo vale por dentro de las tripas que no hay tripas ya pero por dentro que me va a oler de igual leche ahí y por el otro dentro también escúchame niña así empecé ya a utilizar fue la primera vez que me aplique me duché por la noche y después de la ducha me aplique en la crema hidratante bronceadoras que compré ayer mercadona de momento como es gradual o sea que va de menos a más de momento no tengo ningún tipo de manchurrón por ningún lado ni nada de nada de nada vale yo ya comenté ayer que lo compré para mantener un poquito el morenito que cogió de playa y demás de momento bien vale hubo hubieron comentarios que me dijeron que me dijeron que no le gustaba ese producto y hubo otros muchísimos la gran mayoría me comentó que lo usan y que o que lo han usado en algún momento y que le gusta el producto así que bueno yo de momento voy a seguir usando mientras no me salgan manchas ni nada perfecto así que ya os iré contando más vale de momento muy bien y mira como veis por ningún lado hay ninguna mancha gracias yo voy a hablar de mercadona y le voy a proponer la el nuevo color fragancia olor olor no color como un tizón de leche y te pones morenita como un tizón que torre y mírame esto y ahora el aceite de oliva cogemos un spray y torro pues nosotros vamos a ir comprando mira niña de verdad yo a este hombre no lo entiendo se quiere comer la peazo dorada que estáis lo alto que le meten el orgullo se quiere comer las papas se quiere comer la ensaladilla y encima y hay media ensalada que sobró ayer que también la vamos a poner porque que gastarla algo más y dice que se va a quedar menos bien pero tú me estás dando a mí una una de 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 hojas de lechuga también me quieres dejar tú con el lechuga traes que un canario le eche le eche este es que hay que comer sano hombre falta tontería no pues mira aquí están las dos doraditas con su limón pimientito cebollita su aceite de oliva lleva ajito molido que mal hemos echado que no me acuerdo hay la sal vale y ahora esto va al horno más sano imposible niña yo sé que cualquier día voy a pasar por mercadona por al lado de las lechugas y me he pegado una pesa llora que es increíble nada más de verdad yo sé que ella lo hace por mí yo sé que lo hace por mí pero yo soy muy cabezón pero ya está ya hoy me he puesto en manifestación hoy me he manifestado hoy no hay lechuga hoy me voy a comer yo unas papitas eso ya se verá como que ya lo verás ya lo verás tú ya lo verás tú y por yogui y por yogui y comemos unas berenjenas y diréis ya que estoy en vacaciones yo sé que el cuerpo no entiende de vacaciones no sé pero que no que no me apetece torro ella pues mira ven mira está ahí está ahí además me está mirando por detrás está así a mí va bueno pues mira ya está aquí en el horno las dos doraditas vale cerramos lo encendemos y lo ponemos en fish en fin pescado mira que fish ni leche que no lo entiendes a lo menos las torres bueno no entiendo yo fish no entiendes el dibujito del pescado pescaíto lo ponemos en versión pescado es fish es llamar pescado torro y a play sí en inglés fish 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 entonces yo mis peces menos cuarto menos diez son dos fiches claro ya que me llama mi madre me llama mi madre y me dice como ella sale en los vídeos también en algunos vídeos con nosotros y aparte en instagram también en fin las cosas mías dice que yo todo conmigo hacer lo que te da la gana que ves dice el otro día iba yo a trabajar y me dijo una mujer diosna madre y dice uy uy esa quién es dice esa quién es y dice capaz que sea de dos hermanas dice tú quién eres ya me preguntó terrible mi madre claro porque la reconocía la reconocería alguien o lo que sea por allí y le dice diosna madre y mi madre y mi madre dijo quién es que también dijo si alguien te habrá visto de instagram o de algo ah vale total se pegó un rato y dice ah que me has reconocido digo mamaya te sale en algunos vídeos públicos y alguien te habrá visto y te habrá reconocido ah dice y hay que ver con los pelos que yo iba y hay los pelos que llevo yo es un casoteo bueno torro el melón lo tengo yo torro pero si no lo has partido todavía sequi si pero mira niña estamos aquí estamos liados con la comida vamos a partir hoy el meloncito que al final lo íbamos a empezar ya y al final nos lo empezamos entre una cosa y otra así que vamos a empezarlo ya hoy ensaladita de lechuga por aquí vale que la voy a dejar ya alineada también mira que melón mira que melón torro yo sé que el melón no se parta sin torro pero yo lo parto a mi manera venga ahora lo vamos a envolver para bueno está fresquito para ahora el poste que te ha pasado sequi me ha pasado anda que voy a traer a mi madre otro parlando la tía la caliao a mi desde que tú la cruzás una hora y media en el coche para el llón ha dado tiempo y hasta espona jajajaja con el aire acondicionado como está la luz jajajaja que se va a salir tu padre con la suya dice te vas a llevar los vermeales te vas a llevar los vermeales y ahora dice arriba no hay vete para abajo y no hay ahora no hay porque está todo el mundo buscando sitio el piquillo abajo en el soto en el subterráneo no hay quien aparque más ahí pierdo yo el coche y no damos con el coche hasta 2 de noche hace como la niña de echar las fotos de la amiga que quita el aire ya que está bien si si eso es así porque te va a costar la luz muy clara este año no hombre este es mi germelona jajajaja que flamazo que calor mira mira que nada malo ufff lo que está haciendo conmigo conmigo mira le estoy diciendo que va a ir para abajo que eso le echa la foto igual que hace la niña nos podemos pegar aquí como pegando vueltas vete para el parking cx y le echa la foto lo que yo le di a la niña mira allí está esperando espérate a ver si a hueso por donde si es que hay unos blancos esperando para meterse creo eh joder eso es le pasa igual que la hermana que cabezón es Ana Mari y no tira para el sótano le cabí para el sótano le eche no hay apartamento chiquilla que yo me pierdo ahí en el sótano anda no da vueltas por el sótano que yo no te enseña tú me va a enseñar mira mira el agujero mira ahora me tengo que quitar estas gafas ahí va anda escucho pero menos un grifo aquí eh mira como está esto bueno pues espérate o busca tiene que buscar pilotitos verdes ya lo sabemos si a donde están mira allí hay uno pero es contramano tiene que dar la vuelta mira ahí hay otro piloto mira esta se va esta de ahí en frente no esa está aparcando ah ve que hay gente que están buscando ufff madre mía nada eso me pasa a mi por venir claro usted me tiene que traer a mi para perder jejejeje el niño perdió la madre ufff jejejeje tu que te quieres comprar una farda yo una farda de esta de bolería para hacer para la feria para la feria de abril hemos dejado ya anamari en su casa porque no quería venir hemos dicho que quise que viniese con nosotros no quería mira me pelaito si mira ya se ha pelado mira que guapo está y es que hemos venido a al cine que vamos a ver padre no hay más que uno cuatro y después cuatro 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 la parte cuatro y después nos vamos a cuatro para mí cuatro padres y después nos vamos a cenar son ahora mismo las diez y media de la noche pues vamos ya a hueso si porque la peli es a las once menos diez y quieren los niños comprar palomitas así que bueno hemos estado ya en lago que hemos ido a llevar a mi suegra que quería ir a comprar una cosa y como he dicho la hemos dejado allí en casa y nos hemos venido para acá bueno pues mira acércate se que si no no se te ve ya estamos aquí en el cine estamos solos solos o sea es que no hay nadie ni arriba ni abajo estamos solitos niña toda la sala del cine para nosotros a ver si viene el de la película para ponerla por lo menos eso digo eso mira se quilla con los palomitas ya no para ya no para así que vamos a ver la peli a ver qué tal hemos venido los cuatro estamos los niños y nosotros y ya está no hay más nadie jajaja jajaja buenos días bravillas feliz miércoles ya estamos a miércoles al día siguiente y bueno estamos como estáis viendo estamos comenzando a prepararnos para para comenzar el día niñas ya hoy es el último día de vacaciones meses así que vamos a intentar aprovecharlo al máximo posible aunque no vamos a ir a nada de esto de ya no vamos a ir en esta semana más a piscinas ni nada de esto vale ya tranquilito hasta que ya mañana comienza comience ese que su trabajo y demás en fin pues mira anoche como visteis estuvimos en el cine después del cine estuvimos cenando y nos vinimos para casa aunque en el transcurso de todo eso nos dieron las tantas llegamos a casa casi casi a las 2 de la mañana nos hemos levantado a las 9 y media pasadas son ahora mismo las 10 y poco así que bueno vamos a ver qué tal se lleva qué tal llevamos hoy el día yo estoy aquí ya preparándome y demás me estoy dando un poquito de color a la cara mía aunque estoy ahora un poquito más morenita pero me gusta darme un poquito de color y ya está que por cierto ahí me he hecho lo o sea perdón antes de ayer cuando compré lo de la crema de bronceadora la hidratán de bronceadora me lo aplique y ayer me duche y se me olvidó o sea el día de ayer me lo he saltado porque se me olvidó hoy me lo tengo que aplicar sí o sí sin que se me olvide en la primera aplicación súper bien no me ha dejado parchetones ni absolutamente nada así que genial ha habido comentarios de todo tipo gustos los colores yo en la primera aplicación tampoco se note mucho esto va gradual vale así que bueno poquito a poco ya os iré comentando si veo algo por lo menos pues eso no que me mantenga el colorcito que tengo ahora niña no me ponga blanca aunque veas aquí también se está preparando está por ahí en el baño está en el baño vistiéndose peinándose y demás como visteis ayer sé que ayer por la tarde le cortaron el pelo fue a la peluquería del lago y y ya se ha pelado vale así que por esa parte otra cosita menos porque es que él ya quería cuando entrase mañana ya a trabajar comenzar ya con el corte de pelo hecho peladito y demás para pues bueno para estar ya tranquilo como dice hay muchas personas diariamente pero literal diariamente que me preguntáis que qué número de labial es el que normalmente suelo utilizar siempre porque se ve súper natural y es verdad es un color muy natural y de hecho es el que uso todos los días que mira os demuestra que el delineador que utilizo todos los días es este de xilam de la colección maryllin monroe que está súper bien y el labial que es lo que me preguntáis mucho lo que pasa que yo hago un combo primero delineo y después es el mate de mercadona número 101 este es el que yo utilizo diariamente bueno lo quería decir y aclarar porque me lo preguntáis un montonazo niña también deciros que esta mañana hemos subido compra en compra con judithis x aquí abajo voy a dejar enlace directo al vídeo en comentario destacado vale hoy ha sido una compra con un vídeo de compra cortito o sea que no ha sido muy largo se ve súper rapidito os voy a dejar el enlace vale por si no ha pasado y te apetece pasar nada más le da directamente al enlace y entras en el vídeo ah 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 bueno pues mira ahora hemos venido aquí a ver si recibimos está cerrado ahora que está cerrado anda digo vamos a ver si es posible que nos cojan el coche para hacerle el cambio de aceite que todavía no se lo hemos hecho todavía no es que voy tarde voy tarde ya con el tema aceite ahora está cerrado o nada voy a ir en norauto pero el norauto el norauto no te lo va a coger ahora te dará cita para otro día sí eso sí a ver si me da cita para mañana pues si vamos cogemos la cita directamente y ya está a hueso sí a hueso pues nos vamos a norauto a ver si está abierto supongo que sí vamos esta gente porque me parece a mí que van a coger la quincena la primera quincena de agosto ahora ok pero estamos 31 si ya pues empieza un día antes es mi jockey empieza un día antes a las 12 de anoche es día 1 bueno es algo natural en esta fecha normal en esta fecha es lógico pero digo anda digo vamos a hueso caliente como dice ese que a hueso a hueso vamos a hueso niña y que nos hagan ya de una santísima vez el cambio de aceite del coche que se pasa los días los días los días los días y entre una cosa otra y otra y otra y otra no lo hemos hecho todavía yo digo a que voy al mercador y compro tres o cuatro botas aceite de estos días y la coño cambio pero es mi melona es mi melona bueno pues ahora os contamos vamos a norauto a ver si en norauto por lo menos que nos den cita si no puede ser para hoy para mañana o para pasado vamos a ver qué pasa ahora os cuento bueno mira podemos acabamos de estar en norauto y vamos a esperar a que vengan de vacaciones los de el taller de guay porque aquí en norauto no sale el doble aquí hay cosas que merece la pena y otras merece la pena en el otro lado eso es como todo no sale el doble y es lo que estamos hablando que no creo que estén muchos días tampoco de vacaciones porque muchos días tampoco pueden tener cerrado ese taller no nada más que 15 días bueno no lo sabemos es que no lo hemos parado no nos hemos bajado a mirar cartelito vamos a esperar a que abran de vacaciones a que vuelvan de vacaciones los de los del taller de guay y se lo vamos a hacer es que ya os digo es casi el doble bueno ahora estamos en carrefour vamos a mirar por casa que le hacen falta unas deportivas como el comer la lengüeta de abajo se me ha soltado vamos a ver si hay alguna que le gusten porque este hombre también más delicado niña que estaba lo del todo un euro en carrefour y ya de camino hemos entrado a mirarlo por cierto sé que se ha comprado luego las deportivas en casa os la muestra y por qué no es la comida y acabamos de llegar a casa a ver espera para que hay un poquito hace una calor en la calle que no se puede estar o sea muy sorreando ya voy a poner federico así son las 12 de la mañana mira os voy a mostrar las deportivas que finalmente se ha comprado ese equipo que tengo esta que ya que me he puesto a los días a tirar hueso caliente porque se me ha... tengo la suela rajada es que ya es que le hacían falta y ya... tengo otra negra que es más como de deporte, deporte más esta también ¿no? pero a mi me ha gustado esta os la enseño ¿no? que eso que le hacían muchísima falta ya comprarse unas deportivas y por 39 euros niña, mirad que chula así en blanca como él lleva tiempo queriéndola comprarse y esto y además me gusta de suela gordita y además que son blanditas son de la marca Ten, marca décima estaban de oferta porque antes salían a 59 y las ha comprado por 39 en época de ahora de oferta que está de oferta además el último día de oferta porque ya a partir de mañana ya no hay ofertas lo hemos pillado el último día de oferta en décima ya no hay oferta mañana? ya hoy termina el mes ya no, ha estado todo el mes de julio de oferta décima ahora viene el mes de agosto mañana día uno ya no hay oferta en décima vale ya se acaba total, pues mira, estas son súper chulísimas por 39 euros y ya digo, es que le hacían falta como comer ya la otra está ahí también a ver, os lo enseño las dos ya, ya, ya no vais con uno a la calle nada más pues escúchame que se lleva uno de cacoló pues sí se está llevando un botín de cacoló yo cuando veo algunos vídeos y veo a alguna gente con botines de cacoló y resulta que es el mismo pack de botines la misma marca el mismo de la misma caja lo que pasa es que viene cada uno de un color ¿sabes? ahora, se quise comprar por ejemplo, hoy se ha comprado las deportivas ya me dura un año o más esto me dura mucho o más porque tú tienes las negras las deportivas negras y llevas dos años con ellas dos años dos años o sea que preferimos gastando un poquito más y se lo compre uno porque es que le dura un montón y yo lo que la utilizo es para andar sí, y además por 39 euros es que no es nada yo la utilizo nada más para andar, Torro esto es para andar, nada más ¿sabes? que no lo utilizo yo para masacar aceituna ni nada de eso sí, ya, ya a ver venga, vamos bueno, voy a ver si recojo un poquito el piso que está todo patas arriba voy a hacer cama y demás y ahora vemos por qué hoy vamos a hacer de comer algo rápido, fácil y sencillo a mi gusto, hoy voy a tirar la caza por el ventano que son unas alitas a la barbacoa a la barbacoa a la barbacoa cequi cequiñano ¿vale? eso es eso es venga va, vamos vamos a poner las calcitas claritas, chocolate especito vamos a poner el aire acondicionado que mira, estoy sudando que calor no, que calor no, mucha calor aquí estoy contestando vuestros comentarios del vídeo del último vídeo lo estoy leyendo y estoy contestando comentarios para ayudarle a la Torro, lo del canal principal lo contesta ella y el de glotones y el de compras siempre lo contesto yo y el de instagram luego pero en este caso ella está haciendo cosas y eso y digo pues voy a aprovecharme es contestar a la fravilla y a los pellejones y eso y claro bueno, nosotros vamos contestando poco a poco conforme vamos pudiendo pero lo leemos todo, lo vamos leyendo todo e intentamos tenerlo todo contestado ¿sabes? porque aquí todo el mundo es igual para nosotros, todas las torros son torros y todos los pellejones son pellejones me hace mucha gracia, muchos comentarios, están muy graciosos bueno, pues voy a seguir bueno, pues ahora vamos a preparar la comilita vamos a hacer alitas a la barbacoa que son las alitas estas así que van congeladas en Mercadona que las hemos sacado del congelador y ya están descongeladas y coge el sazonador que no sé dónde lo puse mírame por dónde está yo me voy a ir poniendo el de lancar niña este que parece un pobre topa muéstalo este este tiene una bolsa y ahora nosotros todas esas alitas ahora cuando la corticemos la echamos aquí y le echamos y le echamos el sazonador la envuelve todas bien, la remueve todas bien te regala moviéndola y ya de ahí directamente a la fridora de aire ya está hoy no, hoy no vamos a hacer papitas no toro, hoy no hacemos papas no, no, no hoy una ensaladita algo, ¿no? sí eso es, hacemos una ensaladita y ya está bueno, eso vale bueno, vamos listo bueno, pues mira comentaros la película que vimos ayer en el cine fue padres no hay más que uno, cuatro sí y opiniones sobre la película no, está muy bien, está muy graciosa es una peli familiar que puedes ir a ver con vuestros hijos o nietos o sobrinos o lo que queráis y hemos visto las cuatro películas, ¿no? en el cine en el cine y escúchame, está muy graciosa está muy graciosa porque hay de adolescente, verás de adolescente no, de niños de niños, de la adolescencia de los niños, las trastas que hacen, está muy bien una peli familiar que es de Santiago Segura sí que está muy muy bien, les recomiendo mucho, mucha risa y entretenimiento, ¿vale? y... vamos para ir con los niños está muy bien en Torruc y quiere pasar un ratito bueno porque ahora veía otras películas y dices tú bueno, ya con los niños ea, pues la niña también tenía muchas ganas de... de salir de ir al cine y tenía ganas de verla también ea, total, nos pegamos una pesadita palomita cuando... escúchame, las dos de la mañana en Torruc mañana medio se nos ha pegado la semanita otro vez yo me desperto a las nueve y media, buena hora, a las nueve y media a diez yo a las nueve y media, tú a las diez no, yo a las diez estaba ya aquí yo a las nueve y media ea, pues a las nueve y media ya a las nueve y media ya es la que gana, y yo, me han gritado y ya mañana, mañana jueves ya vuelta a la rutina sí, sí, sí ya lo bueno acaba pronto y todo tiene un principio y un fin y llegó el fin de las vacaciones de seguida sí, bueno, ya está, no me digas ni nada más ya está seguida, vacaciones acaban, ya lo sé y ya, todo lo que sube baja ay, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos todos? el efecto Coca-Cola todo lo que sube baja ay, cuando ya llegaba bajando, es verdad el efecto Coca-Cola, todo lo que sube baja 45 años iba a bajar yo no, no, todavía tengo 100 ¿eh? en muchos sentidos, ¿eh? ¿eh? que todo lo que sube baja en muchos sentidos no, pues en el sentido que cada uno lo esté pensando Leche, estamos hablando de la edad ahora mismo lo estás hablando tú que tiene que ver la edad con el efecto Coca-Cola me cago en la Santa Leche que me enrea, que le gusta picarme que le gusta llevarme y desviarme de sitio que le gusta a ella le gusta todo va a escucharme todo esta no está buena tampoco yo no estoy buena pero yo lo mío está claro lo mío lo veis y usted dice este no está bueno vamos a ver a este que no está bueno pero esta esta es papeo no se quiere ahora poner moreno beduina ¿qué? y tú que ya... otra vez con el moreno beduina que no, que lo que quiero es mantener el morenito que voy a en la plaza nada más si tú eres blanca nuclear si ya... torro, tú eres blanca nuclear Leche Leche yo tengo vitaminas de... torro de cintura para arriba de cintura para abajo eres blanco nuclear ese es... torro de cintura para abajo que blanco soy ahora tengo unos gemelos, torro bueno que tienes los gemelos tienes pero sabes por qué sabes lo que me pasa a mí, torro yo sentado no aguanto ¿cuántas veces me movía aquí en el cine? oh pie para allá pie para acá pie para acá y pie para allá y mira que los cines de Guay tienen unos asientos... grandes y amplios bueno no... no hay ninguna imagen de cuándo mostrado sí eso sí, solito como la una en el... niña no había ni un arma nadie porque entramos en la última ascensión sí entramos en la sesión de las once sí once menos diez once menos diez y ahora en verano no hay que... claro en la... el anterior sí por lo visto estaba la sala el de las diez no llena pero había gente pero en la que entramos nosotros pusieron la película y el aire acondicionado para nosotros todos estábamos allí como un cochinito en un charcotorro los niños hablando harto digo ustedes hablan todo lo que queráis no hay nadie y para allá para acá y yo pásame la... pásame la casera mi niño casera digo hijo la... la fantas de cualquiera que no vayáis que estar de la película ahí arriba y nos está escuchando y yo vale vaya para acá un cachondeo venga y eso sí ya viendo la película tenía buenos puntos la cosa que nosotros estaba muy bien y no de... no es una película de humor es una película familiar de entretenimiento entretenimiento yo la recomiendo yo la recomiendo y si tenéis niños pequeños y sin niños pequeños está muy bien la película la verdad mira ya tenemos las alitas limpias y partidas aquí en el bol vale y ahora va a aplicarse aquí como lo suele hacer el procedimiento es mío eh esta barbacoa esta dormida venga 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 ya tú has copiado la de mi receta mi manera agarren usted ahí por favor ahí la cosita bien explicada huesito aceituna dentro huesito fuera venga es aquí que no soy un panchero ya estamos dando por yogui me viene hasta el mismísimo yogui bendita vacaciones estoy hasta la misma leche venga va así no las vas corriendo de una en una bueno yo tengo las manos limpias venga las hay dentro de la bolsa a hueso caliente todo quede a hueso a tomar por aquí aquí están las alitas de las alitas eh y ahora cogeis el sobre de sopa de sopa digo de leche de tal el preparado que trae el sazonador de mercadona eh y los hay a hueso caliente así ay mamá un toque que diga el tío como mueve venga va venga va y ahora lo cerrae ustedes ustedes con la misma mano con la misma mano veis veis la tortura ya tengo la mano la hora cómo esta el y el al spot aquí veis gritando y cuando te de cuenta mira ya la tenemos aquí todas las líneas y ahora lo que vamos a hacer es que con unas pinzas vamos a ir añadiendo la a la cubeta de la freidora de aire una vez que tenemos ya alitas en la freidora de aire en la cubeta vamos a coger aceite de oliva y esto es importante metemos ya la cubeta encendemos ponemos en al fryer 195 grados yo lo voy a poner a 200 grados 10 minutos a los 10 minutos abro la cubeta miro como están y le doy un meneíto y lo dejaré otros 10 minutos vamos a comer las alitas sabor barbacoa que esto no es quemado es que esto es de la especia de la barbacoa una ensaladita de tomate y unos nachos con salsa de queso bueno toro para que dejamos vídeo yo creo que está bien entonces ya mañana continuamos mañana agüecito caliente y nos vemos aquí a las nueve de la noche mañana recordad que hoy hemos subido compra en compra con judith y sé que aquí abajo os voy a dejar el enlace por si os apetece pasar a ver a verlo en comentario destacado y nada que nos vemos mañana aquí a la misma hora de siempre adiós adiós mi toro